Varios guatemaltecos en los departamentos afectados por la depresión Julia perdieron su vivienda por las fuertes lluvias y derivado de ello, el presidente Alejandro Yamatei en su momento había anunciado kits de viviendas pero con red debe certificar que la persona perdió su vivienda por completo. Yamatei volvió a señalar que ya se está trabajando en la distribución de kits de techo mínimo para las familias cuyas viviendas se dañaron a causa del fenómeno natural. Además de la distribución de los kits a las personas que viven en Palencia que se vieron afectadas por las gretas que son de aproximadamente 162 viviendas. Y aparte de eso estamos haciendo las evaluaciones de la gente que va a necesitar vivienda en dos sentidos, uno se están distribuyendo ya kits de vivienda mínima o de techo mínimo para muchos lugares a través del Ministerio de Desarrollo y las que tuvieron pérdidas que hay que trasladar a la gente como el caso de Palencia en donde son 162 viviendas que ya están siendo adjudicadas para principiar su construcción y poder movilizar a la gente porque los lugares en donde están son inhabitables. Hoy estuvo aquí el alcalde de Palencia también en donde vimos la distribución, ya tienen los terrenos, ya tienen todo, ya los expedientes prácticamente están completos en FOPAD y se va a iniciar la construcción en el próximo mes, o sea ahorita en el mes de noviembre, solo le digo en ese lugar. Aparte tenemos reportes que están entrando todos los días porque para poder ejecutar una obra no es cuestión que el gobierno diga, ah sí, aquí hubo un daño. No, tiene que haber lo que se llama una causa y daño que tiene que ser certificada por Conred para que efectivamente podamos nosotros considerar. Esas están entrando constantemente porque se hacen las evaluaciones en el campo y no se puede detener de la noche a la mañana. La aparición de las grietas se registró en la primera semana de septiembre. En el informe preliminar se detalló que las grietas formaban una circunferencia y el área presentaba hundimiento. Al menos 45.000 familias fueron evacuadas del área. El informe preliminar de Conred expone que se está influenciando por distintos sistemas de fallas y por ser una zona de alta carga hídrica con numerosas corrientes de agua, el agrietamiento afectó viviendas e incluso la iglesia que fue declarada como inhabitable.